Yo considero que yo voy a ser la próxima señorita atlántico porque reúno las cualidades que una mujer necesita para representar este bello departamento, soy una mujer alegre, apasionada, segura de sí misma y sé que con mi disciplina y con mi constancia voy a traerle la doceava corona al departamento y voy a trabajar porque vivimos en un departamento con equidad Considero que debo ser la nueva señorita atlántico porque soy una mujer proactiva con muchos valores inculcados en mi hogar, responsable, altruista, solidaria y tengo muchas más cualidades que representan a la mujer atlanticense Considero que debo ser la próxima señorita atlántico porque quiero inculcar el amor hacia las personas y además involucrar mucho a la juventud en nuestra sociedad Gracias a todos, un beso La razón por la que quiero ser civilita atlántico es porque quiero llegar al concurso nacional de la belleza con un estereotipo de vida diferente, una historia que contar y bueno, representar a la belleza colombiana La naturaleza colombiana Pienso que yo debería ser la próxima señorita atlántico porque quiero dejar una huella en la tierra que me vio nacer. Además es un reto que ya tengo metido en la cabeza y quiero cumplirlo.